Eso no se hace, Albeiro. Eso se llama falta de delicadeza. Así es que me hace el favor. Y mañana le pide disculpas a don Antonio. ¿Quedó claro? Mamá, no lo regañe más. Déjelo ir que se le hace tarde. Sí, perdón por el enojo, pero estaba que echaba llamas. Doña Hilda, lo hice porque sin un trabajo mejor, Catalina no se va a interesar más en mí. Y no podía ir a otra parte. Habiendo tantas fábricas en esta ciudad, usted tenía que ir precisamente a la mía. Pues como usted me dijo que el señor ese Antonio la quería tanto, pues yo quise ir en su nombre porque sabía que él no me lo iba a negar. Bueno, te hemos por terminado este asunto. Mucha suerte en su nuevo trabajo mío. Usted sabe que en esta casa lo queremos muchísimo. No, 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 no. Hágale. No, no, no. De pronto alguien me ve y le cuento a mi papá. Ay, el último, el último. No, Nata. Está bien. Eso. Pues dice bien, ¿sí o no? Bueno, me voy ya. No, Nata, espérense. Sí. Me llama el celular para que hagamos algo. Bueno, listo, yo la llamo. Gracias. Nata. Cierre los ojos. Háblalo. Abrá la voz. Mástiquito. Péselo. Otro, otro, otro. Era inevitable lo del cigarrillo. Ah, no. Es que nosotras queríamos que usted lo probara. O es que acaso no le gustó. ¿Quieren que lo diga la verdad? Sí. A mí me gustó. Nos vemos. Nos vemos que me están espinando a mi casa. Hola, papá. ¿Dónde estaba usted, señorita? En la casa de Patricia. Yo le dije a mi mamá antes de salir. ¿Y los cuadernos? Los dejé allá. Pues para no cargar con ese peso. Pero yo mañana los recojo. ¿Y si le decimos que llamamos a Patricia y nos dijo que usted no había ido? Eso no es cierto, papá. Porque yo estaba allá y usted nunca llamó. Me gustaría saber si es que ustedes están desconfiando de mí. De ninguna manera, hija. Jamás desconfiaría de ti. Sería como desconfiar de mis propias capacidades. Lo que no queremos es que llegues tarde la noche a la casa. La noche es para las vagabundas. Ay, Catalina. Ay, Catalina. ¿Qué hubo? ¿Por qué se demoró tanto? Ay, Albeiro no quería irse. ¿Pero qué? Cuénteme lo que le dijo Lorena. Bueno, ya hablé con Lorena y todo quedó claro. Tiene dos clientes. ¿Quién es? Bueno, primero es la propuesta de Martínez. Viajar a México para acostarse con un narco parece que pagan muy bien. ¿Cuánto? Le dan la operación. Sí, porque usted tiene que llegar operada a México. Ay, ¿de verdad? Sí, sí. Lorena acaba de salir de mi casa. Jessica, ¿y cómo hace uno para saber que no le están mintiendo? Pues, ella me dio todas las garantías. Me dice que primero la operan y luego viaja. Ah, ¿y usted me acompaña? Bueno, eso sí lo sé. Habría que preguntarle. Ay, no, Jessica. Usted me acompaña. Yo ni loca me voy sola para México. Bueno, está bien. Yo le pregunto, pero piense rápido, Catalina, porque nunca habíamos tenido las cosas tan claras. Ay, bueno, está bien, pero ¿cuál es la otra propuesta? Porque usted me dijo que eran dos. Sí, la otra es del Titi. ¿Volvió? ¿El Titi volvió? No, él sigue escondido en México. Pero Lorena se lo encontró allá y le dijo que la llevara. Sí, el Titi la quiere. Mejor dicho, el Titi... El Titi está enamorado de usted, Catalina. ¿El Titi enamorado de mí? No, Jessica, yo no lo puedo creer. Eso es imposible. Es verdad. El otro día en la finca de Morón, yo no le había contado esto, Catalina, pero me amenazó. Me dijo que si... Pues que si no la sacaba de este negocio, me mataba. ¿La mataba? Ay, Jessica. No, pero no se preocupe que a usted no le va a pasar nada, ¿yo? Y... No tengo nada que pensar. Yo me voy con el Titi. ¿La cirugía? Ay, ¿qué importa la cirugía? Si el Titi se enamoró así de mí, plana, pues así me va a querer siempre. Ay, amiga, ¿por qué es tan ilusa? Puede que al principio sí, pero luego cuando empiecen a llegar mujeres buenotas, la va a empezar a comparar y cuando se dé cuenta que usted es plana, pues la va a dejar por otra. Bueno, y... Y si le digo que me regale el dinero de la operación, yo estoy segura que el Titi me lo regale. Va a pensar que usted está con él por interés. Y notará que entre usted y las demás no hay ninguna diferencia. Ay, Jessica, entonces dígame qué hago. ¿Por qué no matamos dos pájaros de un solo tiro? No entiendo. Es muy fácil. Aceptemos la propuesta de Lorena, se pone sus pechugas, queda bien mamacita, viaja a México, le paga a ella y luego le decimos que la lleve a donde el Titi. ¿Qué le parece, amor? Sí, me parece un plan perfecto, Jessica, pero es que yo, no sé, quería darme una nueva oportunidad con lo del colegio, buscar un trabajo. Mejor dicho, déjeme, yo lo pienso esta noche y se lo cuento mañana. ¿Ah, sí? Catalina, ¿cuál colegio, por favor, si nos echaron del colegio? Por eso, yo quería buscar otro colegio. Claro que, con lo que usted me acaba de decir, Jessica, esta propuesta tan grande de... Ay, no sé, Jessica, hizo que en mí volvieran a nacer todas las ilusiones de llegar a ser una gran actriz. Bueno, está bien, piénselo muy bien, me da una respuesta mañana mismo, Catalina, porque le tenemos que dar una respuesta a Lorena. Bueno, listo. Jessica, otra pregunta. Para ir a México, ¿qué autobús se toma? No me quiero antojar, quiero ya disfrutar. Ya le dije a la diabla lo de tu oferta para Catalina, ¿eh? Me dijo que mañana me tiene una respuesta. Muy bien, Lorena, eso está bastante bien. Sin embargo, tenemos que seguir consiguiendo muchachitas como esas, porque con las tres que tenemos no va a ser suficiente. Ay, Martínez, ¿de verdad te pones tan nervioso? ¿Con quién crees que estás hablando? Tengo todo bajo control. Mira, tengo a las niñas de mi catálogo que están espectaculares, y tengo otras niñas que están convenciendo a otras. O sea, tengo muchas. Digo, es complicado, no te digo que no es complicado, pero imposible no es, Martínez. ¿Sabes una cosa, Lorena? Tú sí sabes lo que haces. Nada más te voy a decir algo. A mí la que más me interesa es la muchachilla esa, la Catalina. Porque cuando la tenga en México, yo mismo personalmente le voy a decir que fue quien pagó la cirugía. Y entonces a la muchachita, pues, no le va a quedar más remedio que quererme y entregarme su primera vez como la deje. La vida está difícil y no quiero aguantar, recogería unos miles si salgo a matar. Me gusta el billete y tengo que disparar, me tiembla la mano y no puedo apuntar. Tengo que hacerlo por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Solo con la plata siento tranquilidad. Tengo que hacerlo por necesidad. No nací para ser pobre, yo nací para ganar. No quiero más estudio, quiero dinero pa' gastar. La vida está difícil y no quiero aguantar. Recogería unos miles si salgo a matar. Tengo que hacerlo por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Solo con la plata siento tranquilidad. Solo el dinero me da tranquilidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Hola, doña Hilda. Hola, Albeiro. Qué bueno verlo por acá. Te anoto nerviosa, doña Hilda. Estoy nerviosa. Es que dentro de un rato le voy a presentar a don Antonio mis diseños de ropa interior Y me aterra pensar que diga que no le gusta Claro que me asusta más que diga que sí Porque mi vida tomaría un rumbo totalmente diferente Pues le deseo toda la suerte del mundo, doña Hilda Voy a estar en el taller de estampados por si me necesita Bueno, ¡Albeiro! ¿Por qué no vamos a almorzar hoy? La verdad, no tengo dinero, doña Hilda Me traje un sándwich que me preparó mi mamá Bueno, no importa Yo le presto hasta que le pague Uy, me avergüenza Pero bueno, espero que sea un motivo para celebrar su triunfo, doña Hilda Dios lo oiga, Albeiro Dios lo oiga ¿Catalina está bien? Sí, se está preparando para ir a algunos colegios a ver si la recibe Pobrecita, mi niña Está tan ilusionada con terminar el bachillerato Tu cara, tu cuerpo Tu luz eterno Tu luz eterno